y si en este 2020 tu plan es perfeccionar tus técnicas ya sea en el mundo del diseño gráfico retoque digital fotomontaje para campañas publicitarias y demás yo siempre recomiendo creana porque allí vas a encontrar los mejores cursos al mejor precio ahora mismo te voy a recomendar dos cursos que a mí me han gustado muchísimo que foto montaje publicitario con adobe photoshop en donde pues bueno al final de este curso vas a aprender cómo crear un foto montaje publicitario de una forma correcta y de verdad que está excelente está súper dinámico y está muy muy bueno el link de este curso al igual que el link de creana va a estar abajo en la bandeja de descripción de este vídeo y como segundo curso que te voy a recomendar el día de hoy está retoque digital y composición en photoshop está muy muy bueno al final pues vas a aprender cómo crear un retoque digital o cómo retocar digitalmente tus fotografías de una manera correcta y si por allí estás interesado en tener acceso a todos los cursos que te ofrece creana te voy a invitar a que vayas al área de las membresías en donde ya sea que realice un pago mensual o un pago único anual pues te vas a ahorrar un montón de dinero y vas a tener acceso a más de 500 cursos con certificación recuerda que el link de creana está abajo en la bandeja de descripción de este vídeo si realizas compras por medio ese link vas a estar apoyando a este canal en su crecimiento y eso es algo que yo valoro y agradezco enormemente potencia todo tu conocimiento con creana qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de adobe photoshop en donde juntos vamos a estar creando un efecto de neón para aplicar a cualquier fotografía en este caso yo voy a estar trabajando con esta fotografía ustedes pueden trabajar con cualquier otra fotografía y si es personal asegúrense de que tenga una buena iluminación o al menos que bueno que tenga una buena calidad para poder aplicar este efecto y el día de hoy estoy trabajando con esta fotografía que ya tiene por acá algunas iluminaciones de neón pero ustedes fácilmente pudieran trabajarlo con alguna otra fotografía que no tenga este mismo efecto de todas maneras si este tutorial les llega a gustar y llega a tener pues un número de vistas interesante voy a estar creando también un tutorial sobre cómo crear este efecto sobre una fotografía que no tenga ningún tipo de luz y que inclusive sea una fotografía tomada de día entonces bueno vamos a comenzar lo primero es abrir la fotografía y en este caso voy a estar trabajando con el tamaño de la fotografía original simplemente vas acá archivo y abres el documento de la fotografía y la voy a duplicar vamos a presionar control j así como acaban de ver y en este punto vamos a decidir qué parte de la fotografía vamos a querer que tenga el efecto de neón entonces yo en este caso voy a estar utilizando los lentes disculpe voy a tomar acá un poco de agua ok como les decía entonces voy a estar utilizando los lentes para aplicarle el efecto entonces muy simple a esta capa le vamos a llamar foto 2 y vamos a abrir una nueva capa en este caso de color uniforme acá vamos a seleccionar un color blanco y a esto le vamos a llamar neón vamos a invertir esta vista para eso nos vamos a asegurar de que estén abiertas las propiedades si ustedes no las tienen abiertas simplemente van y dan clic en ventana y se aseguran de que la pestañita acá de check esté al lado de propiedades y le vamos a dar clic en invertir muy bien ya en este caso enmascaramos pues precisamente esa ese cuadrito que tenemos acá esta máscara muy bien vamos a seleccionar la pluma para eso presionamos p en nuestro teclado y le vamos a dar clic donde dice trazado ahí lo tendríamos y vamos a seleccionar el área que queremos que tenga el efecto entonces en este caso voy a seleccionar todo el contorno de los lentes en este caso no me voy a preocupar por la parte interior simplemente voy a seleccionar todos los lentes y luego utilizando la máscara voy a enmascarar pues precisamente esa parte de el cristal fíjense voy a seguir por acá vamos a volverlo a hacer por esta parte si ustedes por allí no se ve no se les ve la pluma de esta manera asegúrense de darle clic en este engranaje y dan clic donde dice dan clic donde dice goma elástica de esa forma vamos a poder ver el movimiento de su pluma muy bien pues seguimos por acá fíjense que en este caso yo estoy tratando de ser lo más preciso posible en cuanto a la selección de los lentes pero si por allí ustedes llegan por ahí equivocarse en algún punto o no les queda del todo bien la selección no se preocupen simplemente luego utilizando la herramienta de selección directa así como si fuera illustrator van cambiando la dirección de los nodos muy bien de todas maneras ya ahora mismo les voy a mostrar cómo se haría eso y ya tendría entonces seleccionada la de todo el área que quiero que tenga el efecto como les comentaba pueden darle clic acá donde está la selección de trazado y seleccionan precisamente acá la herramienta de selección directa dan clic por allí en los nodos que no quedaron bien y simplemente como si fuera un archivo illustrator ustedes van modificando sus nodos muy bien entonces en este caso lo que voy a hacer es volver a la pluma y le voy a dar clic donde dice selección en este caso no lo voy a aplicar le voy a aplicar un suavizado de 0.5 píxeles doy clic en ok y acá utilizando la máscara voy a posicionarme en esta parte de el cuadrado negro el rectángulo negro y voy a pintar con un color blanco para dejar ver lo que está debajo vamos a hacer más pequeño el pincel y voy a pintar fíjense de esta manera y ya tendría entonces esa área delimitada vamos a bajarle un poco la opacidad de esta capa para poder ver la parte de los cristales y nuevamente voy a seleccionar esa parte la parte delimitada vamos a cortar en el cáncer ¿qué aparece?」 Gracias por ver el video. Fíjense, en este caso, con los lentes, como previamente habíamos colocado esto en color blanco, lo que vamos a hacer es pintar con un color precisamente negro para devolver los píxeles que habíamos quitado anteriormente. Deseleccionamos presionando CTRL D y fíjense que ya tendríamos entonces la primera parte de los lentes completamente libre del cristal. Hacemos lo mismo con la otra parte para finalizar con esta parte de mascarar toda el área seleccionada y luego vamos a comenzar a agregarle el efecto de neón. Fíjense, listo. Una vez que ya lo tienen hecho, simplemente van a colocar su capa al 100% y ya tendrían esta primera parte realizada. Y para aplicarle el efecto de neón, simplemente lo que van a hacer es darle clic derecho a esta capa, opciones de fusión, y van a aplicar un resplandor exterior. Van a seleccionar el color con el que ustedes quieren aplicar su efecto. En este caso voy a estar trabajando con este color turquesa bastante intenso. Le voy a colocar al 100% la opacidad y estos valores de extender lo voy a colocar en 17 y el tamaño en 16. De todas maneras, esto ustedes lo pueden modificar a su gusto dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Ahí lo tendríamos. Si quieren agregarle más detalle a su fotografía y darle un dramatismo extra, lo que vamos a hacer es abrir una nueva capa de ajuste, que en este caso va a ser de corrección selectiva, y vamos a comenzar a mover estos colores. En este caso el rojo, vamos a ir moviendo para hacerlo un poco más como morado, por así decirlo. En este caso estoy trabajando los rojos. Si ustedes quieren trabajar también los amarillos, los pueden trabajar. Precisamente acá para darle como un tono más interesante a la fotografía y que se vea muchísimo mejor. Vamos a abrir también una nueva capa, en este caso de curvas. Y voy a crear acá esta parte como para ser más dramática y que el efecto resalte aún más. Para finalizar voy a abrir una nueva capa que le voy a llamar luces extra. Y acá voy a seleccionar un pincel en punta difuminada al 100% y vamos a seleccionar un color también azul en un modo de color, de modo de difusión de luz suave. Y lo que voy a hacer es hacer como que más intensa esta parte y que afecte como un poco más el rostro. Ahí lo tendríamos. Y ustedes, les repito, les pueden agregar cualquier otra cantidad de efectos que a ustedes se les ocurra. Simplemente pues traten de enriquecer lo mejor posible su fotografía para que precisamente el efecto resalte un montón. Yo espero que este video tutorial les haya gustado. De ser así, recuerden apoyarme con un gran like y también suscribiéndose a este canal para mayor contenido. Recuerden que estoy también en redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Guillot Diseña. Yo soy Gregory Guillot y diseño para ustedes en Guillot Diseña.